Tres veces, Pedro le repitió, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo decían los demás discípulos. Entonces, Jesús fue con ellos a un huerto, llamado a ese marido, y les dijo, sentaos aquí, mientras voy allá a orar. Y llevándose a Pedro y a la esposa que se murió, empezó a entristecerse y a agustiarse. Entonces, dijo, mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Y se acercó a los discípulos y los encontró dormido. Dijo a Pedro, ¿no habéis podido velar una hora conmigo? Velad y orad para no caer en la tentación, pues el Espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó, por segunda vez, y oraba diciendo, Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y viniendo otra vez, los encontró dormidos, porque estaban muertos de sueño. Dejándolos de nuevo, por tercera vez, oraba repitiendo las mismas palabras. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo, Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los doce, acompañado de un trupel de género, con espadas y palo, mandado por los sumos sacerdotes y los senadores del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña.